Nada se compara a ti Me gustó de ti Por tu risa y tu belleza siento una adicción Tu mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza Nada se compara a ti desde el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Desde que te conocí no puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Estás hecha para mi, como te puedo decir Te deseo a morir Eres todo y mucho más de lo que siempre soñé Perfecta para mi Por tu boca, por tus besos siento una adicción Tu mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza Nada se compara a ti desde el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Desde que te conocí no puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Ni el más dulce de los besos, ni el sin fin del universo Nada se compara a ti Nada se compara a ti Ni el más dulce de la vida Ni el más largo de los ríos, ni el más bello paraíso No se compara a ti Ni el más largo de los ríos, ni el más bello paraíso No se compara a ti Nada se compara a ti En el mundo nada se compara a ti